Aunque las manifestaciones continúan en España, las elecciones municipales y regionales se llevaron a cabo con relativa calma. Casi con el 100% de los votos escrutados, el conservador Partido Popular, opositor al gobierno, obtuvo el 37,54% de los votos contra el 27,79% del gobernante Partido Socialista Obrero Español. La oposición consiguió su mejor resultado en años y supera en 10 puntos a los socialistas que sufren una debacle histórica, ya que perdieron en sus tradicionales feudos, Castilla-La Mancha, Extremadura, Sevilla y Barcelona. Cerca de 35 millones de españoles estaban llamados a votar para elegir a casi 70 mil cargos públicos. Las elecciones se celebraron bajo la presión de miles de manifestantes. Los llamados indignados, que son sobre todo jóvenes que desde hace una semana están en las principales plazas del país para pedir una regeneración política y un cambio social. El movimiento además irá más allá de las elecciones. Ya señaló que permanecerá protestando hasta que hayan modificaciones reales y justas para la mayoría. La gran concentración permanece en la Puerta del Sol de Madrid, donde los jóvenes pretenden permanecer al menos una semana más. Evelyn Espinosa, Gama Noticias.